En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, Tú eres mi todo. Hoy comienzo mi día agradecida por el don de la vida. Recibo todo lo que necesito para ser feliz. Tú eres el dueño de todo. Por eso no tengo miedo ni creo que nadie me puede dañar. Porque estoy segura de que quien confía en Ti saldrá adelante de todas las experiencias duras. Dame Tu alegría, Tu gozo, Tu esperanza. Tu ánimo para seguir dando lo mejor de mí en cada una de mis acciones. Dame Tu fuerza para superar todo momento de debilidad. Dame Tu alegría para sobreponerme a todas las situaciones tristes del mundo. Dame Tu ánimo para no desfallecer ante las dificultades. Dame esperanza cuando todo está oscuro y pareciera que ya más nada se puede hacer. Tú eres el Dios de todo. Tú eres el que tiene poder. Concédeme estar lista para vivir con la firmeza de Tu amor. Te pido que me llenes de paz, de serenidad, que me hagas fuerte. No permitas que el miedo me derrote. Dame Tu fuerza para dar la batalla. Gracias por escucharme y por ayudarme en todo momento. Hazme sentir que Tú nunca estás lejos y que siempre me bendices. Gracias por cuidarme y por hacerme consciente de que puedo ser cada día mejor ser cristiana. Amén. Santa Teresita del Niño Jesús, ruega por nosotros. San Francisco Javier, ruega por nosotros. María Reina de las Misiones, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.